Este cantante, compositor, actor y escritor nace en Reggio Emilia, Italia, el 6 de enero de 1980. Se hizo conocer con temas musicales como Nada de Nada, Mi vida sabe a ti, A partir de hoy, Algo que me falta, Eres tú, Amame, como dice el dicho, entre otros muchos éxitos. Nacido en Italia, desde su niñez tuvo una gran pasión por la música. A sus 6 años empezó a cantar en la escuela. A los 8 llegó su primera guitarra. Poco después empezó a componer sus primeras canciones. Todavía muy joven, admitió ante sus padres que cuando sería mayor se convertiría en cantante. Estudió filosofía, historia del arte, estética y literatura, lo que afinó su natural talento para la escritura. Quería inscribirse en el conservatorio, pero su papá lo obligó a estudiar una carrera más seria y a cambio le permitió seguir su pasión para la música y el canto. Fue así que estudió Derecho. Durante muchos años estuvo trabajando en organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en las zonas más pobres del planeta. Mientras tanto, se dedicó a buscar una oportunidad en el mundo de la música. Derecho, siempre fue compositor y autor de todos sus temas y músico refinado de guitarra y piano. De adolescente, fue elegido como el nuevo vocalista de una agrupación musical de la cual se volvió líder. Desde entonces y durante los siguientes 5 años, su grupo se presentó en clubes y festivales por Italia y España. Con 15 años, empezó a grabar demos de sus propias composiciones. Desde ese entonces, estuvo durante muchos años buscando la oportunidad para llegar a grabar un disco. En 2007, conoció a Rosa Lagarrigue, manager de Alejandro Sanz y Miguel Bosé, quien, entusiasmada por su música, lo firmó como su nuevo talento. En 2009, lanzó su primer álbum discográfico titulado Marco Di Mauro, producido por Warner Music. Nada de nada, su primer sencillo se posicionó rápidamente en el primer lugar de radio de muchos países de América Latina. Con Mi vida sabe a ti, segundo sencillo del mismo álbum, se confirma el talento del artista que nuevamente alcanza los primeros lugares de radio en toda América y España. En 2010, se le reconoce el disco de oro por altas ventas de su primer álbum. La Sociedad de Autores y Compositores de México le reconoce el premio de Canción del Año 2010 por Nada de Nada. En 2011, es el lanzamiento de los sencillos Algo que me falta y A partir de hoy, en la que Di Mauro tiene como invitada a Maite Perroni, exintegrante de la banda RBD. La misma canción es elegida junto a una de Luis Miguel como tema principal de la telenovela de Televisa, Triunfo del Amor. En el mismo año, se le entrega a Di Mauro el disco de Platino por altas ventas de su producción musical. En 2013, se estrena Eres Tú, primer sencillo del nuevo disco Te Quiero. La canción alcanza nuevamente los primeros lugares de radio en todo el continente americano. En el nuevo disco están incluidas dos canciones, Te Amaré y Si Te Vas, que Di Mauro escribe para la película Siete Años de Matrimonio. El segundo sencillo es Amame, cuyo video se graba en Los Ángeles, Estados Unidos, y nuevamente se posiciona en los primeros lugares de radio de toda América. La gira de conciertos lleva al artista a visitar todo Centro y Suramérica, Estados Unidos y España, llenando todos los lugares en los que se presenta. El artista también demostró su natural capacidad actoral desarrollando destacadas actuaciones en importantes telenovelas de Televisa, entre las cuales, Porque el amor manda, producida en 2012 por Juan Osorio, y protagonizada por Fernando Colunga y Blanca Soto, Lo que la vida me robó, producida en 2013 por Ángel Inesma y protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y finalmente, en Muchacha italiana viene a casarse, producida en 2015 por Pedro Damián y protagonizada por José Ron y Lidia Brito. En 2013, además, dio prueba contundente de su natural ingenio con la escritura, publicando por la editorial Purrúa el libro A veces quisiera un hijo y a veces solo un cigarro más, presentado en la 34ta Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. El libro, distribuido en todas las librerías del país, consiguió un éxito sorprendente de ventas y crítica. Muchos son los reconocimientos y nominaciones recibidos por el artista desde el 2010 hasta hoy. Entre otros están Premio Oye, Lunas del Auditorio, Grammy, Sociedad de Autores y Compositores de México y Premios Juventud de Univision. Mientras el video de Nada de Nada ya superó los 35 millones de views en YouTube y el artista, los 2 millones de seguidores en sus redes sociales, se espera nuevamente la producción discográfica.